Miles de maestros del sector público venezolano se movilizaron el martes en al menos 17 de los 23 estados para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro mejores condiciones laborales. El salario no nos alcanza para comprar ni siquiera un cartón de huevo, que es lo más económico que existe, no nos alcanza porque no llegamos ni siquiera a 100.000 bolívares mensual, eso no nos alcanza, por eso la protesta, por eso hoy en día salimos a la calle a protestar, señores, no somos flojos, no estamos abandonando las aulas de clase, estamos luchando por nuestros hijos y por el futuro de Venezuela, señores. Sí, acá estamos el paro porque, miren, las necesidades imperiosas económicas en que nos encontramos es insostenible, es un sueldo de miseria, es un sueldo de hambre, tenemos familia, somos personas, somos seres humanos y también nuestros alumnos necesitan, nuestros estudiantes requieren de tener unas mínimas condiciones para estudiar. La jornada de protesta fue pacífica, pese a que en algunos poblados se evidenciaron roces entre maestros y simpatizantes del gobierno. Los maestros iniciaron el martes un paro de 48 horas que se cumplió parcialmente gracias a la solidaridad de los padres que no enviaron a sus hijos a las diferentes escuelas, dijo a The Associated Press Griselda Sánchez, coordinadora del sector educativo de la coalición sindical, que agrupa a unas 27 mil escuelas. Sánchez advirtió que las movilizaciones y paralizaciones se ampliarán hasta lograr que el gobierno ofrezca respuesta a sus demandas. Y los bajos salarios en el sector educativo, uno de los más golpeados por la crisis económica, han provocado la renuncia masiva de maestros tanto en el sector público como privado ante la necesidad de tener dos o más empleos que permitan a las personas incrementar sus ingresos. Los maestros además han rechazado el monto de un reciente aumento en el salario mínimo mensual anunciado por el gobierno, así como las presiones gubernamentales que incluirían amenazas de despidos para desalentar las protestas. Rosalba Ruiz, Associated Press.